Diez barrios del sector 4 del municipio de Cereté contarán con servicio de alcantarillado, informó la alcaldía de Cereté tras socializar el proyecto con los habitantes de estas comunidades. Los sectores beneficiados son Santa María, Miraflores, Palmas 1 y 2, San Nicolás, Girasoles, El Descanso, El Noval, Villa Salina y El Cañito, cuyas obras iniciarán en agosto. Los habitantes de estos sectores se mostraron agradecidos con la noticia, pues el alcantarillado facilitará la pavimentación de más calles en esa zona. Adicionalmente, la alcaldía anunció la construcción del Parque de Miraflores, obra que fue compromiso del mandatario Elbert Chagüi Sáker. La obra se ejecutará en convenio con Prosperidad Social y tendrá zonas de juegos para niños, zonas de juegos biosaludables, espacios verdes y otros. Los trabajos del nuevo parque para esta comunidad iniciarán aproximadamente en 20 días. Gracias por ver el video. Gracias.